No, Copa, aquí están las evidencias del difunto, pero nada más se le llevaron prácticamente, fueron prácticamente las piernas y eso, las carnes, aquí dejaron las costillas, aquí están las patas, las dejaron, se ven los cortes. Nuevamente, al exalcalde del municipio de La Paz Cesar, Orlando Cruz Araujo, fue víctima de abigeato. Al reconocido ganadero, los cuatreros se le metieron a la finca conocida como La Estancia y le sacrificaron un semoviente, dejando solo los huesos del animal avaluado en 6 millones de pesos. El ganadero le pide a las autoridades pertinentes tomar el control de la zona para que dicha modalidad sea erradicada. Eso fue lo que quedó ahí, está la cabeza y está las patas. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario, ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.